Tres personas de una misma familia fueron asesinadas en Usulután, información que se dio a conocer por parte de la Policía Nacional Civil. Sucedió específicamente en la comunidad La Posa. Las víctimas son una joven de 19 años, su madre y su padrastro. Los tres vivían en la misma casa y según la PNC, ninguna de las tres víctimas estaba ligada a una pandilla. En otro caso, en el occidente del país, los cadáveres de dos personas fueron encontrados en la carretera que conduce de Santa Ana al municipio de San Pablo, Tacachico. Información lamentable.